Hola que tal y bienvenidos a todos, estamos en un nuevo video más de Granny capítulo 2 Pero esta vez con los extra logs Solo le pondré con Granny y le voy a poner en dificultad normal Ok, con los extra logs Puse solamente con Granny esta vez porque si no sería una molestia con los dos Pero bueno, quería hacer un video con Granny solo Y vamos despertando Ah, una cosa les quería decir Y es que si no he respondido sus preguntas es porque la verdad la cagué Estaba con el editor y bueno de video Entonces se me borró todo lo que había hecho Y pues la verdad no estoy muy orgulloso de eso Se me borró todo el video, se me borró medio video y lo tengo que volver a hacer Es una flojera pero como quiera No vamos a esperar a la ancianita Que venga, ya la llamé Así que debe de venir la viejita Nuestra abuela Granny Ahí viene, ahí viene la abuelita Vámonos calva Bueno, vamos a venir acá a revisar En el cajón no hay nada Así que acá tampoco Entonces vamos para arriba A ver, los cajoncitos de aquí en la cocina siempre Siempre hay algo, siempre hay algo bueno ¿Qué clase de sitio es esta? Como esto Eso no sirve, también no sirve para la puerta Bueno, a ver En un momento les voy a decir El pollo, esa cosa no sirve Ni para comer, ni para calmarme el hambre Entonces Vamos a revisar Oigan, algo que les quería decir también Ah, ahí está la padlock Es que He visto Que la mayoría de personas que me ve No están suscritas Y Me gustaría, en serio Me gustaría que me apoyaran Y se suscribieran Porque son Son como el 80% creo Ah, que no están suscritas Miren, miren, miren lo que vi Oh Esto me sirve bastante Ok Entonces Ya tenemos ganada esta partida Porque aquí está El Taser El buen y bonito Taser O entonces Si Se suscribieran En serio Me harían Muy feliz Así que Vamos a tirar esto A ver si viene la viejita Vamos a desmayarle una vez Muere Vieja Bueno, no mueres Porque te vuelves a revivir Dentro de un momento No importa Me hace un minuto Un minuto muy bueno Ya se desmayó Le dio un infarto Aquí en pleno juego Ok Vamos a agarrar la padlock Por el momento Creo que la voy a bajar Pero No la voy a poner aún Porque Está cerrado Como ven ahí Con el extra lock Entonces Vamos para acá Y tampoco hay nada aquí La voy a tirar de una vez La voy a dejar aquí Y también Ya que estoy aquí Voy a revisar A ver si hay algo bueno Debería haber algo bueno Pero Creo que no En el piano A veces aparecen llaves No hay nada Ok Entonces Vamos para arriba Que debe estar todo allá arriba También voy a venir También voy a venir con la llave Ya de una vez Voy a abrir El puente ese Del chamaco Del chamaco calvito Pero Pero vamos para allá Ok ok Vamos a bajar por aquí Agachándonos Como ratas Como unos gusanos Rastreros A ver Hay que abrir Ya Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Creo que voy a dejar Creo que voy a dejar la llave Esta Perdón Digo Me la voy a llevar Porque necesito el taser Creo que ya despertó la ancianita Y si no sale la ancianita Pues sería muy Muy malo Ay Viene Muere Vieja pelona Se murió Se murió Bueno se desmayó Le di otro infarto Que durara un minuto Entonces Nos da Mucho tiempo Bueno vamos a Bajar esto Porque Tenemos que dejarlo allá Es que Después nos servirá Para lo de la puerta Así que Por ahora Lo que me interesa Es encontrar La llavecita A la puerta Que también estoy buscando eso Porque me interesa Mucho Miren esto Esta barrita Nos va a servir de mucho Esta barrita Bendita Estoy muy seguro De que aquí hay algo bueno Y no es una popó Bueno Las pinzas Nos sirven de mucho Así que de una vez Voy a cortar Las pinzas Bueno los cables Que están aquí En el cuadro Aquí Para dejar Sin agua calientita La vieja La bañaba La bañaba La bañaba La bañaba La baña Me lavo Para que no se bañe Bueno como quieran No se baña O sea Ok Está cerrado Entonces Como la llave No la tiene el viejo Porque no está el viejo Porque yo le puse Ya está la vieja Aquí donde está Ahí viene Ahí viene la pelona Va a morir otra vez Perdón pero Es parte del show Ancienita Y tú eres aquí El payaso Entonces vamos a llevarnos La barrita Vamos a ver A ver qué tal A ver qué tal Nos va Allá abajo En serio Nigga Esto es verdad Es una popó Esto Se me hace que me voy a suicidar Y voy a dejar de jugar Este juego Me sale pura popó En las cosas No importa No importa Porque Tengo la llave Y la voy a aventar aquí Ya de una vez Porque nos va a servir Pero no encuentro La llave Estoy En serio Estoy buscando la llave Y no la encuentro La llave de la puerta Bueno De las barritas esas Voy a ver si la tiene acá el bebé El nenuco Este pelón Ahí viene Muere Ah Espera Ahí está Listo En serio No disparó No sé por qué no disparó Pero me da igual Vámonos Vámonos No importa que grites Lendrina No me importa En serio Como quiera Quita el sonido Así que da igual Creo que la viejita ya está Vamos a hacer un poco de ruido Tiene que venir la anciana Pelona Tiene que venir Tienes que venir Anciana Tienes que venir Porque yo soy tu papi Y te voy a matar No No vienes En serio Ahí está Ya viene Ya viene Ya viene Viene enojada Porque maté a su hijo Me da igual Pelona Me da igual Maté a tu nieto Digo Perdón Tu hijo no es Si no serías una ladrona De hijos Qué bueno que está esta llave Pero Aún así no me sirve de nada Porque están las barras esas Porque necesito Necesito Y no hay nada aquí Ni siquiera aquí En serio No se me ha pasado nada No he encontrado la llave esa Es una llave muy rara Pero Es la que desloqueé aquí Las barras que están aquí Ok Creo que la última alternativa De dónde están O sea el último lugar Que se me ocurre Está ahí abajo Donde está el bote Así que voy a checarlo Si mis cálculos No me fallan Mis cálculos Que no calculé Ah aquí está la llave Aquí está Les dije Qué les dije Qué les dije cracks Oh Espera Creo que va a venir la anciana Sí 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 Es que la cagué también Porque cuando cambié A agarrar la llave Tuve que hacer ruido Para eso Y ahí viene la vieja Creo que ahí viene ¿Dónde estás? Abuelita Calva Seis horas después Cianita te llevo esperando Horas Ah aquí estás Aquí estás Muere Muere Vieja Pelona Toma Ahora sí Ya Ya tenemos la llave Entonces esta nos sirve Bastante Porque Bueno es para la puerta Digo digo Para los barrotes Entonces vamos a ponerla aquí Y se abren Se abren Se abren Y vamos a agarrar la padlock Vamos a quitarle El candadito este Listo Ahora A ver si hay algo Con esta llave A ver si hay algo bueno aquí Debería de haber algo bueno aquí Ya que allá arriba No había nada Ah Bueno Hangwill Esta cosa nos va a servir también Para lo de la puerta Y ahí está la llave Seguridad la acabo de ver Así que probablemente Debe de haber Algo importante Allá arriba A ver Esto Esto nos va a servir ahorita Esta llavecita Que les digo Miren aquí Aquí Listo Creo que ya quitamos Los dos door locks O sea Los extra locks Que había Así que Ya el juego Debería ser una Algo muy fácil De una vez Voy a poner esto Vamos a poner esto En su lugar Ahora vamos a girarlo Listo Así ya se quitó Otra cosa De la puerta Otra cosa Bueno Esa cosa Que te electrocuta Y te hace Yicharrón Ok Ya tengo la pistola Ahora la vieja Me teme Tenme vieja Tenme miedo Porque Tu miedo Es Me alimenta Soy como el payaso Eso ¿Entiendes? Ay viene Ay viene Perdón vieja Perdón Pero tienes que morir Adiós Se desmayó solita Se desmayó solita Conste Yo Yo no fui Yo no fui Así estaba cuando vine Ok Vamos a llevarnos esto 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 ¿Por qué me lo llevo? Ah Porque es para la puerta Listo Listo Ahora ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues falta Lo de allá arriba Porque Vamos a ver Que tiene El Drácula ese Nosferatu Yo sé que se llama Nosferatu Pero me gusta decirle Drácula Entonces aquí Debería estar ¿Qué? Ah Aquí está la door Esta cosa La de la puerta Entonces ya no necesitamos Ir con el Drácula Ok Entonces eso ya es todo Ya vamos a escapar De este cuchitril Asqueroso Y feo Ya nos vamos Listo Adiós abuelita Perdón Ah Hablando de eso Quiero decirles Que compartan Suscríbanse Y que tengo un nuevo outro Y cada primer comentario De cada video Saldrá en mi outro Como un saludo Así que Chao Adiós abuelita